Música Cerca de ti Señor, yo quiero estar Tu grande eterno amor, quiero gozar Llena mi pobre ser, limpia mi corazón Hazme tu rostro ver en la aflicción Cerca de ti Señor, yo quiero estar Tu grande eterno amor, quiero gozar Amén Vamos a preparar el corazón para celebrar dignamente este encuentro Vamos a poner en las manos del Padre nuestras vidas, nuestras intenciones, nuestros anhelos Muchas personas cumplen años hoy, oro por ellos, por ellas Me han pedido que los ponga en el altar, aquí están en el corazón de Dios También oro por personas cercanas al corazón Que están pasando momentos difíciles en su vida y en sus familias Que el Señor les ayude a iluminar este momento difícil Y que se sientan en él fortalecidos También oro por los enfermos, los tristes Las personas que han fallecido Para que el Señor las reciba en su reino Como lo hacemos siempre, iniciemos la celebración Reconociendo con humildad que somos pecadores Y pidiendo Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Te pedimos Señor, que instruyas nuestras mentes con la práctica de las buenas obras Para que buscando siempre lo mejor Nos dediquemos plenamente al misterio pascual Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Pasado algún tiempo en Antioquía Pablo marchó y recorrió sucesivamente Galacia y Frigia Animando a los discípulos Llegó a Efeso un judío llamado Apolo Natural de Alejandría Hombre elocuente y muy versado en las escrituras Al usar el tapabocas ten en cuenta las siguientes recomendaciones Antes y después de usarlo Lávate muy bien las manos Para ponértelo, cógelo de los elásticos Evitando tocar el interior de la tela Colóqueselo cubriendo bien la boca La nariz y la barbilla No debes dejar la nariz al descubierto Para quitárselo, coge los elásticos de los dos lados al mismo tiempo Y eleva la barbilla para retirarlo El tapabocas es una medida de protección complementaria En ningún momento reemplaza el buen lavado de las manos Y el distanciamiento físico Una campaña de Telemedellín Aquí te ves Telemedellín, aquí te ves Porque Dios es el rey del mundo Toquen con maestría Dios reina sobre las naciones Dios se siente en su trono sagrado Los príncipes de los gentiles Se reúnen con el pueblo de Dios de Abraham Porque de Dios son los grandes de la tierra Y Él es excelso Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos En verdad, en verdad les digo Si piden algo al Padre En mi nombre se lo dará Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre Pidan y recibirán Para que su alegría sea completa Les habla esto en comparaciones Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones Sino que les hablaré del Padre claramente Aquel día pedirán en mi nombre Y no les digo yo que rogaré al Padre por ustedes Pues el Padre mismo los quiere Porque ustedes me quieren Y creen que yo salí de Dios Salí del Padre y he venido al mundo Otra vez dejo el mundo Y me voy al Padre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Durante todos estos días de Pascua que hemos tenido la oportunidad de entrar con el corazón En estas palabras de despedida de Jesús a sus discípulos En el marco de la última cena Ha habido un verbo que se ha repetido una y otra vez Y que seguramente es la clave de comprensión de todo este discurso Y es el verbo permanecer Jesús ha invitado a los suyos a permanecer unidos a Él Como Él mismo está unido amorosamente a su Padre del Cielo Y lo ha dicho allá en el capítulo 15 Solamente los que permanezcan darán fruto Y un fruto abundante Porque sin mí, dice Jesús, no podemos hacer nada Y pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿y cómo hacemos para permanecer? ¿Cómo lograr una comunión tan profunda con el Padre a través de Jesús? Que no se pierda, que no se rompa, que no se oscurezca Por las distintas situaciones que vivimos Y la clave la da el texto de hoy La única manera de permanecer en Dios Y que Dios permanezca en nosotros Es a través de la oración La oración se convierte en el alimento de la permanencia en Dios La oración es la que nutre la experiencia de la fe La oración es la que permite que el corazón se conecte con el de Dios Que es amor Y entonces quisiera que de manera muy rápida A partir de lo que hemos escuchado Nos respondamos algunas preguntas sencillas A propósito de la oración La primera pregunta que todos nos hacemos siempre es ¿A quién oramos? Y la respuesta la da Jesús al Padre Nosotros oramos al Padre En la certeza de que somos hijos De que se ha derramado en nuestros corazones El Espíritu Santo que ora en nosotros Y ora por nosotros Porque quien ora es el Espíritu que nos hace hijos La oración no está dirigida a una fuerza A una energía A un ser superior y todopoderoso La oración está dirigida al Padre Miren todas las veces Que en los evangelios de los días pasados E incluso en el de hoy Se repite la palabra Padre Como nombre propio de Dios Nuestra plegaria está dirigida al Padre Y el Padre nos ama Lo ha dicho Jesús La segunda pregunta que nos podemos responder Es ¿Cómo orar? Esa es la gran inquietud de todos nosotros Todos los creyentes instruidos y sencillos Siempre nos preguntamos ¿Cómo orar? Y hoy lo ha dicho Jesús Oramos al Padre en el nombre del Hijo Es decir, el mediador de la plegaria Es Jesucristo el Señor Nosotros oramos en Jesús Oramos como Jesús Con los sentimientos de Jesús Siendo Jesús Por eso ahí nos tendríamos que preguntar Si cuando nos dirigimos al Padre Nos sentimos Jesús A veces no vivimos la experiencia De sabernos escuchados A veces le reclamamos a Dios De que no atienda nuestras plegarias A veces incluso peleamos con Dios Porque no hace lo que le pedimos Porque aparentemente no interviene Pero es que mientras no seas Jesús Frente al Padre La oración es en vano Porque la única forma De que el corazón llegue hasta Dios De que el grito del alma Que es la oración Como lo llamaba Santa Teresita del niño Jesús Tenga eficacia Es que lo hagamos en Jesús Y como Jesús Sintiéndonos hijos Porque si Dios es Padre Entonces yo soy Hijo amado Y la tercera pregunta sería ¿Y para qué oro? Porque a veces vuelvo y repito Oramos y sentimos como que es inútil Mucho más estos días Cuando hemos rezado tanto Y al parecer las cosas no cambian Ayer tuvimos el pico más alto Del coronavirus en Colombia 810 casos 30 muertes Y entonces uno podrá decir ¿Y para qué por ejemplo La oración del Papa? ¿Y para qué el Santísimo En las calles En muchas parroquias? ¿Y para qué las jornadas de oración? ¿Y para qué las Eucaristías Todos los días Si no vemos que se realice Lo que pedimos? Y la respuesta también La ha dado Jesús Yo no le pido a Dios Que haga Sino que me permita saber Lo que yo tengo que hacer Ayúdame Señor A ayudarte Sería la plegaria correcta No puedo pedirle a Dios Lo que mis manos No estén dispuestas a hacer Porque mis manos Son las de Dios trabajando Para que las situaciones cambien Por eso pido el Espíritu El Espíritu ora en mí Me hace Jesús Y me da la fuerza Para poder hacer Lo que tenemos que hacer Así sea El Espíritu ya está creciendo El Espíritu ya está granando El Espíritu ya está granud El Espíritu ya está granud Llorando con esa luz ferviente generosamente dada por el sol, con esa luz ferviente generosamente dada por el sol, yo quiero ser trigal por comprender que darse es vida, es gozo y plenitud al recibir la luz vertida. Yo quiero ser trigal, yo no quiero morir, sin dar de mi cosecha lo que otro sospecha pueda recibir, sin dar de mi cosecha lo que otro sospecha quiero recibir, yo quiero ser trigal por comprender que darse es vida, es gozo y plenitud al recibir la luz vertida. Yo quiero ser trigal, yo no quiero morir, sin dar de mi cosecha lo que otro sospecha puedo recibir, sin dar de mi cosecha lo que otro sospecha puedo recibir. Ore para que la Eucaristía le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la bansí gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica Señor en tu bondad estos dones y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en oblación perenne, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza Señor en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti defiende con perenne intercesión nuestra vida. Por eso con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, los ángeles y santos cantan sin cesar. Santo, 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 santo cantan los ángeles de Dios y toda la tierra repite a una sola voz. Santo, santo, santo cantan los ángeles de Dios y toda la tierra repite a una sola voz. Santo, 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 Bendito el que viene en nombre del Señor Santo, 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 canta los ángeles de Dios Y toda la tierra repite a una sola voz Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado El mismo, la noche de su pasión, tomó pan de la mesa Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomada y comede todos de él, porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomada y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía En medio de nosotros está Jesucristo Él es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Padre, al celebrar el memorial De la pasión salvadora de tu Hijo De su muerte y resurrección Proclamamos la obra de tu amor Y te pedimos que el Espíritu Santo Nos congregue en la unidad de una sola familia Acuérdate Padre de la Iglesia Del Papa Francisco, de nuestro Obispo Ricardo Y de todos los que cuidamos a tu pueblo Recuerda a tus hijos que han muerto Míranos con ojos de misericordia Y un día con la Virgen María y San José Permítenos recibir en tu reino La dicha de estar contigo para siempre Compartiendo la vida eterna Y cantando tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Somos hijos del Padre que nos ama Digámosle llenos de confianza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Y concédenos la paz Para que ayudados por tu amor Vivamos libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que sabéis perdonar Todos los pecados De la humanidad Ten piedad de mí De todos los demás Cordero de Dios Danos a todos paz Cordero de Dios Que sabéis perdonar Todos los pecados De la humanidad Ten piedad de mí De todos los demás Cordero de Dios Danos a todos paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Jesús Eucaristía 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 No más un niño, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Después de recibir este don sagrado, te pedimos que este sacrificio que nos mandó celebrar tu Hijo, acreciente en nosotros el amor por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera. Dios dice al esperado de los tiempos, mil veces prometido en los profetas. Y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetir sus promesas. Santa María.